Los fusiles de asalto son por excelencia las mejores armas a media y larga distancia, esto se debe a su alcance, daño y hasta control. En esta temporada estamos viendo más variedad de armas en el meta, es por eso que hoy te traigo los 10 mejores fusiles de asalto en la nueva temporada. Te invito a que veas el video completo porque algunas armas te van a sorprender. Muy buenas gente como están, bienvenidos a mi canal, como sabemos en esta temporada los fusiles de asalto tuvieron cambios importantes y es por eso que les traigo este video. Pero antes me gustaría agradecer a Diego y a Kessu por hacerse miembros del canal, por supuesto a los demás miembros por estar apoyando mi contenido, en verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. En el puesto número 10 tenemos a la CR-56 AMAX, si bien es cierto esta arma no es como si en esta temporada se hubiera bufeado, a tener en cuenta que es un arma super estable y esa es la razón por la cual te permite disparar con bastante buena precisión. Cabe destacar que esta arma hace tiempo que no se ve así como tal en el meta y esta vez no es que esté en el meta, se defiende bastante bien, es muy buena, pero claro también carece de bastantes cosas. Por ejemplo la movilidad y la dispersión de las balas, si mejoraran eso sería más God, esta es la clase, pruébala no va tan mal, en verdad te va a gustar. La única arma de esta lista que va de chill es la CR-56 AMAX, porque de aquí en adelante ya la cosa se pone bastante tensa. Arrancamos el puesto número 9 con la KN-44, tras su bufeo al multiplicador al pecho, en verdad se nota la diferencia y ahora revientas más rápido. Lo que más destaca de esta arma es su excelente precisión y su excelente dispersión, siendo una de las más precisas que hay en el juego. Pero claro, también carecemos un poco de movilidad, es que tampoco podemos pedir de todo a esta arma. Esta es su clase, en verdad esta clase va bastante bien, te invito a que lo pruebes. En el puesto número 8 tenemos a la L-CAR, claro, si la CR-56 y la KN-44 son precisas, esta es un completo láser. Solamente fíjate como es que disparas y el arma ni siquiera se mueve. Lo que significa, esta arma es perfecta tanto para jugadores novatos, como para jugadores más experimentados, asimismo para rushar y para jugar táctico. Obviamente si comparamos su daño contra las más top, esta se quedará un poco corto, aún así merece la pena que le des una oportunidad. Esta arma no te va a decepcionar. Esta es su clase, movilidad, control, precisión y alcance. Pasando al puesto número 7 tenemos a la HVK. A ver gente, esta arma creo que todo el mundo ya la vio en ranked, no es ninguna novedad, los pro players están comenzando a utilizarla. Es porque en esta temporada le dieron un buffeo bastante considerable. Realmente esta arma no era mala, pero le aumentaron el multiplicador a los brazos. Y si le agregamos que esta arma es super estable, tiene buen alcance y también excelente cadencia, obviamente esto iba a reventar. Justamente por eso la gente está usando este tipo de arma. Esta es su clase, ideal para distancias largas. En el puesto número 6 tenemos a LASBAL. Claramente lo que más destaca de LASBAL es su excelente cadencia. De hecho tiene cadencia muy similar a la TAI 25 y ambas yo las pondría en este top. Sin embargo, solamente una puede estar. Porque pongo el LASBAL, muy sencillo es que el LASBAL tiene mucha más movilidad. Y como ya tenemos asaltos a media y larga distancia, el LASBAL viene perfecto para corta y media distancia. En pocas palabras es perfecto para rushar. Claramente al tener excelente cadencia, carece un poco de alcance y también de buena precisión. Esta es su clase, muy recomendable si te gusta ir agresivo. En el puesto número 5 tenemos a la DRH. También la DRH ha recibido cambios positivos. Más alcance, menos dispersión. Aquí lo importante es para que se usa porque esta arma carece bastante de cadencia. Sin embargo, eso no la detiene. Su daño es relativamente exagerado a la parte de la cabeza. Claramente no como la ODEN. Sin embargo, la ODEN carece más de movilidad. Y esta sí que te permite rushar y atacar de forma mucho más constante. Muy recomendable si eres jugador más táctico y te digo a larga distancia. Esta es la clase, en verdad va de maravilla. En el puesto número 4 tenemos a la M16. A ver gente, seamos sinceros. La M16 merece este top sí o sí. Y es que con su accesorio de full automático. Se convierte aparte de un completo láser. En un arma demasiado letal. Ya que esta arma tiene un daño bastante considerable. Y la credencia que tiene tampoco es del todo mala. Si no existieran los fusiles de asalto que te mencionaré adelante, seguramente esta arma sería el meta. Incluso por delante de los subfusiles. Esta es la clase. Obviamente con el fuego salvaje que la hace automática. Desde que salió la M13 ha estado bien fuerte. Y nada lo detiene. Esta arma también se ha mejorado. Se le ha reducido el tiempo de apuntados. Se mejoró el estremecimiento y la recarga. Eso se nota demasiado en las partidas. Y por eso está en el top 3. Ya ven que esta arma a pesar de ser muy buena. Siempre era opacada y no llegaba ni al top 5. A excepción de su temporada cuando salió. Después sale la kilo y obviamente esta arma pues se murió. Ni modo, es lo que hay. Aún así esta arma está muy buena y por eso es que se merece este top. Yo digo que es de las mejores armas. Esta es su clase. Con alcance, precisión y control. En el puesto número 2 tenemos a la Krik 6. La Krik 6 no solamente es el puesto número 2 de las mejores armas en asalto. También de las mejores armas de la temporada. Y es que esto es indiscutible. Esta arma es perfecta tanto para jugar táctico. Como para jugar agresivo, tryhard o rusher. En verdad esta arma es perfecta. Solamente es superada por la número 1. Y eso es porque la número 1 es un poco más fácil de usar. No es que esta sea difícil de usar, claro que no. Pero si lo comparas con el número 1 notarás la diferencia. Esta es su clase y te sirve para todo lo que quieras. Finalmente llegamos al puesto número 1. Y este se lo lleva la EM-2. Claramente esta arma lo tiene todo. Es perfecta. Buen alcance, buena precisión, buen daño, buen control. Aquí el problema de esta arma radica en que tienes que hacer mucho el preapuntado. Porque claro, no es que tenga la peor cadencia, pero tampoco tiene la mejor. Eso lo hace de cierta manera un poco más complicado de usar que la Krik 6. Pero eso no es nada comparado con su desempeño. Esta es su clase. Una mención especial a la Kilo 141. No la puse porque lleva mucho tiempo, incluso ya aburre. Y bueno gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta que te ha parecido esta lista, que otra arma agregarías. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que vi el top completo, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, nos veremos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!